Y sean bienvenidos a Pepe's Graciosos Número 3 Pero mamá, a mí no me gusta jugar con el perrito No me gusta, pero no me vale este espacio ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? Ayuda Escúchame, ey, no lo hagas No lo hagas Ya tengo un nuevo caballito, mira, arre caballo, arre 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 caballo Bueno, pues yo también tengo un nuevo caballito Le voy a llamar Beethoven Vámonos Beethoven Al infinito y más allá Corre, vamos, vamos, dame Yo te saco a pasear como buen animalito que eres Ven, vámonos, vámonos para algún lugar del mundo Hola mamá, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida? A mí mal Ey, 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 pero tú qué haces agarrando a mi pelota Mira, me la vas a pagar, dame mi pelota Vamos, vamos, vamos Al infinito y más allá ¿Qué pasaría si me paro en la cola de Toby? A ver, a ver, uno, dos, tres Si te gustó este bebé gracioso número tres No olvides dejar tu like Y seguir viendo los demás videos graciosos Porque están muy, muy buenos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!